Entonces vamos a acostarnos. Como ella le dice que no quiere acostarse con él, él le dice, ah, entonces no te voy a dar dinero para mantener a nuestro hijo. Y lo peor de todo es que la acosa todo el tiempo, la insulta, le dice de pe a pa. La señora Giovanna cuenta con unas medidas de protección. Ella puso una denuncia y ambas partes han sido debidamente notificadas, donde él tiene una orden de alejamiento. No se puede acercar a ella a menos de 300 metros. Si él incumple esa medida de protección, automáticamente ella puede llamarnos a acercarse a la comisaría y nosotros prodecemos, de acuerdo a ley, quiere decir que mandamos una unidad móvil al lugar donde se encuentra el agresor, el que está incumpliendo, el tal señor Elvis, incumpliendo la medida de protección y se procede a la detención. Dentro de las 24 horas, la fragancia, el cual él está incumpliendo la medida de protección y está inmerso en el delito de desobediencia a la autoridad. Ella cuenta con todo nuestro apoyo. Giovanna no sabía, ¿verdad? Tú no estabas al tanto de las medidas de protección. No sabías que ella tenía medidas de protección. Giovanna no sabía. Entonces, qué bueno que usted se lo pueda decir para que ella pueda estar más tranquila, porque todos tenemos derecho a nuestra libertad. En el caso de la pensión de alimentos, de eso vamos a hablar con el doctor Roberto Miranda. Pero claro, aquí ustedes, la función que tiene la policía, por supuesto, es poder protegerla de un tipo como este que es un agresor, que hace lo que le da la GAN y que cree que ella es de su propiedad. Ella puede acercarse, Andrea, acá a la comisaría, entrevistarse conmigo, con el comisario. Nosotros le damos todas las pautas, los números de teléfono, atendemos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sábado, domingo, feriado, porque la agresión se puede suscitar en cualquier momento. No hay necesidad que sea día de semana, sea mañana, sea tarde, sea madrugada. Ella observa al agresor rondando por su casa o cerca a él, ella se comunica con nosotros y de inmediato nosotros desplazamos la unidad móvil y se procede de acuerdo a ley como debe de ser. Ella cuenta con todo nuestro respaldo. Perfecto. Sí, justo, justo, Giovanna la está escuchando, Mayor Jarabásquez, y de verdad, qué bueno que se lo pueda decir para que ella se sienta más tranquila, que esa es la idea, ¿no? Que tú te sientas protegida, que sepas que no estás sola, que puedes... Le queramos sacarle, señora Giovanni. Gracias, señorita. Perfecto, muchísimas gracias, muchísimas gracias, Mayor Rosalvina Jarabásquez y es jefa de familia y medidas de protección de la comisaría Laura Kaller. Muchísimas gracias por haberle dado la tranquilidad que estamos buscando. Gracias, gracias a usted. Ahora sí estamos con el doctor Roberto Miranda y escucha bien lo que te va a pasar, Elvis Revilla Díaz, que no has querido venir, porque claro, cuando tú estás solo con tu papá, al que llamas todo el tiempo con tu hermana, que claramente te defiende, y tu padre te ha convertido en lo que eres, un cobarde, ahí sí crees que puedes hacer lo que te da la gana, ahí sí crees que puedes acosar, humillar, insultar, pero claro, cuando te invitamos a aquel programa, ahí sí, doctor Roberto Miranda, ahí sí no quieres venir, ahí sí no quieres venir. Doctor Roberto Miranda, ¿qué vamos a hacer con este tipo? Porque la verdad que ni siquiera puedo llamarlo hombre, porque un hombre, un verdadero hombre, no hace algo así. Así es, estamos enfrentándolo desde dos puntos de vista. El primero, el aspecto de carácter familiar, penal, como ya lo acabamos de escuchar, tiene medidas de protección, el año 2019 fue la primera medida de protección, la de 2020, septiembre, es la segunda, pero hay un aspecto, Andrea, que el juzgado determinó 300 metros de alejamiento, pero solo por tres meses. Entonces nosotros hemos visto por conveniente solicitar la ampliación de ese plazo, porque ya estamos viendo que este hombre no hace caso de ninguna manera ni al plazo ni a la distancia. Eso es por un lado. Ahora, ya ha trascendido también de la justicia de familia, porque lo que acabamos de escuchar ya es justicia penal, es delito de chantaje sexual, tipificado en el código, así como el acoso sexual, con penas que van de cuatro a siete años de pena privativa de libertad. Y tenemos la prueba gracias a nunca más. Ahí tenemos la prueba, la evidencia clara, en la cual él intimida, quiere canjear un beneficio de carácter económico, una supuesta ventaja que vendría a ser la pensión de alimentos. Y cree que tiene derecho a hacer algo así, lo peor de todo. Él cree que dice, yo no te voy a dar dinero si es que no te acuestas conmigo. A cambio justamente de esa gratificación, entre comillas, sexual que él le está pidiendo. Entonces, eso está tipificado en el código penal, las penas son de cuatro a siete años, así que ya desde ya le estamos notificando a Elvis que la denuncia penal en la fiscalía procederá y él tendrá pues que comparecer. Ese es el aspecto penal, ¿ah? Ajá, ahora nos vamos... Al aspecto civil, familia, alimentos. Que por eso, que eso es lo que necesita el hijo de Giovanna. Primer juzgado de paz letrado tiene ya el doctor Ernesto Aurich la demanda presentada justamente en estos días, en esta semana, para calificarla y de esa manera determinar ya un monto. Fecha y hora para la audiencia y determinar el monto de la pensión alimenticia que necesita ese niño de cuatro años que se encuentra actualmente pues abandonado por su padre. Por supuesto que sí. Entonces, Giovanna, ya se inició la demanda, el doctor Miranda va a estar trabajando contigo, por supuesto, y va a salir pronto. Entonces, me imagino una asignación anticipada que es el monto que este miserable tiene que pasarle a tu hijo y en todo caso, si no le da la gana de hacerlo, ¿terminará dónde, doctor Roberto Miranda? ¿Dónde terminan todos los padres morosos? En la cárcel. Obviamente, el deudor alimenticio termina pues lamentablemente para él justamente tras las rejas. ¿Qué es lo que dice la ley? Entonces, Giovanna, quiero agradecerte por la confianza. Gracias también. Gracias al doctor también. Gracias por la confianza. Por apoyarme, por ayudarme. Estoy un poco más tranquila. Yo sé que esta historia va a cambiar y que pronto vas a poder vivir en paz. Va en paz. Además, es lo que todos buscamos. Todos buscamos vivir, ser libres y poder estar en paz, hacer una vida en paz. No tener que soportar a un miserable como este, a un mal padre como este. Pero no todos los padres son iguales, evidentemente. Por cierto, feliz Día del Padre, doctor Roberto Miranda. Muchas gracias. Feliz Día del Padre. Y no todos los papás son iguales. Hemos visto, no todos los papás son malos, mejor dicho. Que es lo que yo siempre les digo, ¿no? También hay padres, por supuesto, responsables. Hay padres, como muchos de ustedes que me están viendo en este momento, que se rompen el lomo por sus hijos, que trabajan desde muy temprano para darles todo lo mejor a sus hijos. A todos ustedes, papás, quiero desearles un feliz Día del Padre. A todos los papás también que lamentablemente, por alguna razón, injustamente no pueden ver a sus hijos, también quiero desearles un Día del Padre y decirles que no dejen de luchar por sus hijos. Porque aquí hay justicia, como siempre les digo, hay que buscarla, pero la justicia existe.